¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4. Hoy vamos con la armadura y vamos a ver si... Vamos a ir con el paladín dance, a ver si repartimos un poquito de estopa. Así que nada, empezamos. Ahora, por cierto, os dejo aquí arriba, como son vídeos muy largos, minuto y segundo de las partes en las que está dividido el vídeo, por si queréis ir directamente a una parte muy concreta y saltaros el resto. 4 núcleos de fusión, 11, tengo 11 ya. Genial, así no hay problemas, de que paquete de cigarrillos, esto es cerámica, no, no, no tengo que cogerlo ahora. Vale, a la voz. Vamos, dance. ¿Tú cómo estás? ¿Escuchao? ¿Tú crees que eres un pez gordo? Si prestas atención, igual terminas aprendiendo algo. Oye, sabelo todo. Solo acepto consejos de mis superiores. Trabajas a sueldo y no hay más que decir. Si eres lo que piensas. Pues claro que sí. ¿Por qué no vas a ver si el jefe necesita que hagas alguna otra cosa? Me quedas mal, carapijo. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya ha sacado? ¿Ya ha tirado otro bug aquí? No puedo salir ahora. A ver. ¿Dónde estás? ¿Qué salud? ¿Qué salud? ¿Qué salud? Estas señales energéticas suponga una posible amenaza y nos corresponde investigándolo. Parece que la tecnología la queréis solo para vosotros, algo me dice que tal. Ah, que tal, adelanto. No doy nada. Tengo que meter a la vida aquí a mirar recursos, mira. Vamos. Ha subido, ayude. Aquí, ¡vá por él! ¡Más fuerte, Diego! ¡Cómo... cómo voy a estar abajo, eh! ¿Qué es? ¿Qué? El equipo de reconocimiento no es el primero que visita la comodidad. Durante los últimos 7 años, la hermandad envió a otros dos equipos para recortar tecnología. La misión del primer equipo fue todo un éxito. Regresaron cajas llenas de artefactos anteriores a la guerra, documentos históricos. El segundo no tuvo tanta suerte. Pero después de que llegaran, perdimos el contacto. Entonces no se sabe ni nada de ellos. Con respecto a mi equipo, hemos perdido a 4 buenos hombres en este yermo dejado de la mano de Dios. Empezaron a acancarnos en cuanto llegamos. Vienes a los peces. Ahora acamparamos, señor. Paramos. Estás ahí hablando solo. Como que estamos. Vamos, máquina de guerra. No te faltan dos colores de Estados Unidos. Voy a ir un poco más rápido. ¿Cómo lo ves? No te faltan dos colores de Estados Unidos. Joder, vaya que minata que nos estamos metiendo aquí ahora. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Ya está todo despachado. Joder. Tantas guerras, opa. Dos mutalachas estos. Tocho moscas, todo. Va para ser más guapo que me estás metiendo, eh. Joder. Y es que vayamos a la manina. Me va a quedar el tonto B. Ya vamos, que ya está. Va para ser. Joder. Venimos tú y yo solo, nada más. Por el Cosby. Es una muy mala idea entrar por la puerta delantera. Que me va a cubrir ya, de primeras. Espera, espera, espera. Oye, que aquí a veces suele haber cosas que estás. Bueno, vamos. ¿Qué? Disculpa, paladín dance. Queremos limpia y sigilosamente. Sin heroicidades y siguiendo las normas. ¿Entendido? No. 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 Quiero que me alcancen balas perdidas. Espera, quieto, quieto. Voy a subir un nivel. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, un foro de más a nivel 18. No me deja. Hackear tampoco. Ah, flipadas las armas. Ya está. Fuera. Vamos allá. Este tipo de empresas fueron las que dieron la puntilla a la humanidad. Se aprovechaban al máximo de la tecnología. Se enriquecían. Y no hicieron ningún caso al daño que provocaban. La tecnología es de la esa ya, chaval. Uff, mira que masacre hay aquí. Fíjate. Esto no resulta. Parece que alguien ya se ha ocupado de los enemas automáticos de seguridad. Pues sí. No hay que destrucción de aquí. No hay ni una pieza ahí nada. Ah, ahora. Sí, pero poco. Esperaba encontrar más. Fíjate. Esto no resulta. Parece que alguien ya se ha ocupado. Para que os volvete allá. Oye. Sí, señor. Pilla eso. Ahora lo expo. No, no, no... Esto no lo pasa. Esto lo la quiero ya. Esas pasadas circuitos, lo la quiero ya. No, esta de ahí. Fíjate, esto no lo hay. Tengo la seguridad, a ver. Corretas. Acienda el núcleo del motor. Contro de protector. Se hace al modo de personalidad. Vale, pero como se vuelva contra mi, como el otro... ¿Activar unidades? No, no, no voy a activar unidades. Déjalo ahí. Aquí vamos. ¿Qué lleva la voz cantante ahora? Esto. Llevo armadura. Qué narices. Vamos a activarlo. Qué narices. Llevo armadura. Activa. Activa lo ya ves. No tiene nada. No tiene nada. Cuatro. No se pierda Cerramos Voy a ver que te ha acertado. No puedo dar comida, joder. Así que cojo mierda. Te voy a llevar el botón y a ver qué pasa aquí. Está cerrada. Esta puerta de la terca os habré hecho con terminales. No tengo que dar otra. 9YB3N. 9YB3N. Pues acaso tuviera que... Ah, vale, porque se me ha agotado. A ver. No puedo botar esa puerta. Lo voy a llevar aquí y no voy a tomar. Será por el palo de esto. Parece que alguien ya se ha ocupado de los sistemas automáticos de seguridad. Muy bien. Nos hemos perdido la fiesta. Es un comentario precipitado y sin fundamento. Mira las pruebas. No hay a la vista ni un casquillo de munición. Ni una sola gota de sangre. A los robots los atacaron SINTS del Instituto. ¿Qué son los SINTS? No son lo mismo que robots. Los creó el Instituto. Un ejemplo del mal uso de la tecnología. Abominaciones que pretendían mejorar la humanidad. Es inaceptable. No podemos permitir que existan. ¿Qué es el Instituto? Son un grupo de científicos que se refugió bajo tierra cuando estalló la Gran Guerra. Se han pasado las últimas décadas sembrando la Commonwealth de pesadillas tecnológicas. Vale, estaré alerta. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a metértelo allá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver si encuentras la manera de abrir la puerta. Voy a reconocer la zona. me subo el terminal y hago la clave no puede ser esto, joder despertado, me lo quedo abre la puerta se parecen a los bichos de los de Yo Robote un poco mas chugos, pero si a los de la pelea, de Will Smith un poco, mira que poco una agresión, pistolas y... ha robado algo detesto lecturas del enemigo ponte que te... tenemos compañías paréntesis de mi canto paréntesis de mi, de Perú tenemos compañías rescatado venga, venga venga, venga 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 ¡Cargámonos! ¡Mira a su imponción a ver los clínicos! ¡Cierta! ¡Aquí sea! ¡Aquí te he corrado! ¡Hemos desviado al infierno! ¿Dónde está jalada? La pata la tengo perdida hasta acá Justo el stop me lo llevo todo Son bastante avanzados ¿Tendrás balas? Sí, genial Son bastante más avanzados que el armamento que tengo yo Bueno, esto es un sitio para reparar la armadura Ya va, tío No puedo Ahí va, ¿cuál es? Acaso, voy a quedar cómoda, quedas ralas ¿Sale aquí o no? ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Está cerrada! Joder Vale, está plagado de sinsual, genial Y yo cogiendo vasos de chupo ¿Qué hay aquí? A la parte de arriba Perfecto Un banco de armas Las cosas están por aquí Lo que necesito son las armaduras Es así que me venía bien Armaduras, mira Ah, pero es para fabricar No puedo... Ufff Esos son mechosos de radiación Salte de aquí ¿Qué es lo? ¿Qué verás? Ahí está Vale, se acabó Hasta podría cogerla como se fuera para chantarla No, tampoco ¿Y esto qué es? Es ahora la... Lo que ha activado la bomba Vamos a desbloquear el terminal este Nivel experto Dos, cuatro, seis, ocho palabras Toma... ocho letras, perdón A ver He entrado Ya está Encontro de la transporte ahí Ya llegó aquí alza Genial Entrada para atrás Los combustibles Los combustibles... Ah, bien Transversor de alcalde de cerebro Estaba Tabulador Tabulador Está todo correcto No idea Tenedor, botella, botella, botella de Coca-Cola, pin, 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 vale, que pasa. Debe dar más por aquí, ¿no? Debe dar más por aquí, ¿no? Ah, sí, mira, desbloquear. Un poquito más, y un poquito más. Joder, la vas a rompichar. Sigue bien, no hay nadie, no renos. Espera, 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 que te voy a intentar desactivarla. Estaré tranquilo. Proyecto, proyecto, proyecto. Tranquil, guerrero, déjame especiar esto un poco. Aquí había otro de estos. Vale, lo especiaré luego. Quiero sanción. Es que no lo puedo evitar, yo. Está arriba de nuevo. Ojalá no se hubiera perdido tanta tecnología como esta tras la guerra. La civilización no se habría desplomado. ¿Dónde estás, paladín? Vale, ofrece fuego de cobertura. Lo llevo todo. ¿Dónde estás, tío? Vale. El nucleo está ahí. Debería ser la última parada. Vamos allá. Vamos allá. Última parada. ¿Se ha cortado o lo han cortado? Nada. Aquí ni nada. Yo cuando se coge... Hasta parto la cabeza de todo. Como si fuera a ver más o algo. Me lo flipo y me lo vivo en estéreo aquí. El transmisor debería estar en la sala de control por encima del núcleo. Pero los ascensores no funcionan. Tendremos que seguir bajando y encontrar el modo de devolver el suministro eléctrico al centro. Está claro, pero no iba a ser tan fácil. Hay que haber un testador de emergencia en algún lugar. Mira en el área de mantenimiento de la sala principal. Me quedaré aquí y vigilaré el... Vale, vamos allá. ¿Qué opinas? ¿O qué pasa? Voy a ir a mirar esto entonces. Bueno, para esta energía. Corre. Cieramos. ¿Algo interesante? No, 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 no. Bueno, Cosworth. Vamos a dar velocidad que es increíble. ¿Qué es esto, tío? Ah, el lanzador de chatarra. Vaya buena. Vaya buena. Coger, coger, coger. Para cargar tu disparo. Spargar a tope y refleja el máximo daño. Vaya buena. Vaya buena. Atención, pérsida de potencia. Núcleo desconectado. Atención, pérsida de potencia. Núcleo desconectado. No hay dos tiras, vale. Correcto. Tenemos que ir cambiando por ahí. Más kozukes, más kozukas. Ya se bloquean. Esto es de cuatro. Esto es de las facilitas, entonces. A ver, ¿dónde tenemos? ¿Qué coño está? No va bien. No va bien. Confía en el aire. Iniciar generadores de señales. No va. Núcleo del motor reestablecido. Motor térmico alimentado. Listo y a la espera de órdenes. No va bien. Siento. Estoy estado muy reta igual. Orden aceptada, iniciando cuenta atrás de 5 segundos 5 4 3 2 1 Motor en marcha A ver qué pasa aquí ahora Prueba completada con una eficacia del 96,7 ¿Pero qué haces ahí, jabalí? ¿Te has quedado ahí dentro? ¿Pero qué estás tonto? ¿Qué te pasa, tío? Pero bueno Tío ¿Estás bien? ¿Eres un jabalí, tío? Pero de los, vamos, de los gordos Oye, me quería llevar todas las armas Es que no tengo, uff, que bueno, no puedo meter más nada Es que me da no sé qué dejar, bueno, ya vendré otro día por aquí o por ellas Es que ja, toda esa cantidad de armas de las buenas Que son los, 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 pues montas algo, sí Nos reciclas y tiene que salir, vamos, de todo De ahí Vale, a ver qué tenemos que hacer ahora Contenido hacia la sala de... vale Sí, ¿dónde está la sala? La sala, la sala, la sala Vamos o qué? ¿Dónde vas? Bueno, yo voy bajando Bajo cuando quieras Ah, no, que he subido Me cago en... Hola ¿Cómo que hola? Movimiento detectado Curioso Os estoy viendo Está buscando el factor sorpresa Está buscando el factor de la tarde Dale, escana ¡Ada, da, da, da! ¡Ada, da, da, da! ¡Ada, da, da, da! ¡Ada, da, da, da! ¡Ada, da, da! ¡Ada, da, da, da! ¿Dónde vas? Corriendo Listo Ya le estaba pillando el tránsito Bueno, puede Ya sea No veo el dispositivo Lo tengo No hay que desplegarse y registrar a los SINs Puede que también atuvieran detrás del transmisor Hay que irse de aquí Saldremos a la superficie del ascensor de servicio Quiero mirar a ver si tienen más A celos de fusión Mira Genial La automática esta Esta es la que tal Dejame seguir investigando Estos dejaron aquí armas Mira Esto voy a todo poder A todo Todo por esto Me voy de las 300 Más de fusión Vale, más sana Y no quedan más Joder, vea La estropiza Vamos vamos Paladín Dance Podría habernos ido mejor pero hemos cumplido la misión Como un equipo Creo que formamos un buen equipo Así es, resulta estimulante colaborar con un civil que obedece órdenes para variar Dicho esto, creo que tenemos que tratar dos asuntos importantes En primer lugar, si me entregas el transmisor de alcance extremo me gustaría compensarte por tu ayuda durante la operación Creo que esta arma te será hoy Es mi modificación personal del rifle láser reglamentario de la hermandad Que te sirva bien en combate Los impactos críticos que causan el doble de daño y el medidor de críticos se llena un 15% más rápido Vamos ¿No lo necesitas? ¿No lo vas a necesitar? No es la única arma de que dispongo En la hermandad siempre llevamos dos armas Bueno, en cuanto al segundo asunto Quería hacerte una propuesta Nos vimos metidos en un buen aprendo La operación pudo acabar en desastre Pero mantuviste la calma y te comportaste como un soldado No me cabe duda de que tienes lo que hay que tener Se te plantean dos alternativas Pasarte el resto de la vida yendo de acá para allá Y ofreciendo tus servicios a cambio de una recompensa escasa O unirte a la hermandad del acero Para dejar huella en el mundo Bueno, ¿qué te parece? Tu expectativa ¿Qué se esperaría de mí si me enrolará? Estarías a mis órdenes Y esperaría de ti que me obedecieras Nada de jugar a los mercenarios Esto va en serio Tendrías acceso a armas militares avanzadas Además de contar con tu propia servoarmadura Lo fundamental es que contarías con el respaldo de la hermandad Dispuesta a derramar su sangre para salvarte la vida La oferta sigue en pie Contamos contigo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero no estaba con los minutos, ¿ve? No lo sé Hay que tener en cuenta todos los aspectos Es una decisión importante así que entiendo las dudas Si decides que quieres unirte a nosotros ya sabes dónde estamos Buena suerte Buena mejor, así Tengo lo que pasa adelante Vale Vale Quieto, ¿dónde te vas? Me he ocupado de los saqueadores que hostigaban el asentamiento al que me enviaste La gente ha decidido unirse a nuestra causa Excelente noticia Un día seremos lo bastante fuertes como para expulsar a esa escoria de la Commonwealth Quiero que eches un vistazo a otra cosa para variar Por fin podemos empezar a pensar en algo más que en sobrevivir Hemos crecido lo suficiente como para tener problemas de comunicación con todos nuestros asentamientos No está mal Y tengo una solución Creo que es hora de recuperar el castillo Era el cuartel general de los Minutemen antes de que yo naciera Bien fortificado, bien ubicado Y lo más importante, dispone de una potente emisora de radio que podemos usar para transmitir a toda la Commonwealth ¿Qué le pasó? Vamos a ver ¿Qué le pasó al castillo si estaba tan bien fortificado? Fue mucho antes de que yo me uniera Pero me contaron que una especie de monstruo salió del mar y destruyó el fuerte Muchos de los líderes murieron en la batalla Y supongo que nadie pensó que mereciera la pena arriesgarse para recuperarlo Siempre me he preguntado si perder la emisora no fue el principio de todos nuestros problemas Entonces debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo Venga, así Sí, sí Me tengo muy arriba Exploraremos un poco y nos reuniremos delante del castillo Nos vemos allí Vamos, vamos Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser coger la armadura Venga, mapa Vamos a por la armadura Nos metemos en la armadura y vamos a ir a atacar el fuerte ese Tiene una pintaja más buena eso Vale, lo tomo todo O sea, tope, munición, todo Vale, vamos a ir a enviar Vamos mapa ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, entonces voy a teletransportarme hasta aquí Y luego voy a ir caminando Y luego voy a ir caminando O sea, caminando todo esto hasta aquí ¿Voy a tardar? ¿Voy a tardar? No sé Mucho No dejo la armadura porque si no hago todo Hago todos los núcleos No sé nada Solo en llegar a este día Vale, vamos a ir caminando Vale Pues si tú quieres hasta aquí Bueno, esta parte la recortaré y aparecería directamente ahí Bueno, no sé qué nos encontremos en plazamientos Es que seguro que sí ¿Pero qué? ¿De qué va todo esto? ¿Qué? Me quiere atacar, a ver Pero a ver, ¿qué haces? Aquí se hace Aquí se hace es que es tan fácil matar a los hielos no voy a usar, voy a cambiar de tabla ¿clavos? ¿pistolas de clavos o qué? hola 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 Esto no lo pongo más A ver, así me entretengo Es que se lo vaya a coñar Vamos para allí Vamos a buscar por aquí Vamos a buscar por aquí No, no se ve este Está aquí Agarra de por aquí Vamos a entrar ¿Esto qué es? ¿Pero yo no les llame? Plaza Triniti Voy a encontrar 800 millones de localizaciones seguro Pero bueno Así se hace también más ameno Más largo Pero bueno Tengo que empezar a disparar Lo que queremos ¿Pero qué es? No, no. No se ve el medio Tengo que ver Un molesto No, no. No, no. Ah... Pues... Justi... Ahora estamos preparando tanto más... ¿Pero te apagó de él? ¡Pues, para que estoy pegada! ¡Eh! ¡Me taió a papá! tengo ayuda si, si, eso te sirve tener un chaval ahora tengo que cocinar uff, no le bajo nada hecha vamos a hacerlo un poco mejor para que queremos esto entonces chavales voy a usar una así a ver como salta la cosa que tal que no veo nada pues cuesta eh, voy a matar no va a gastar de estas ahora que le queda poco ya lo pido ya está no fenomenal me queda, espera, espera, ahora vamos a perder, mañana esta tirada está con esta voz molaba que al abrir encontraras ahí a uno que te viene a comer un zombie de esos o lo que fuera oye, necesita algo señor nada, que hablan y todo joder libro quemado probablemente sea una biblia pero bueno si no es la biblia tenemos caleras mira, que han liado aquí quieto vamos a no, está muy cerca vamos a utilizar armas un poquito más una cadencia y disparo más ya está no, estás de energía tío vaya viajes que pega es exagerado no, el tabla no, tampoco quiero parar tampoco quiero otras amigas de cogen nada pensé que era para subir al campanario o algo no hay nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se puede abrir esto vamos a ver que encontramos por aquí he encontrado algo Ravex a ver si lo tengo como principal no me acuerdo para nosotros no hay nada ahora Me van a dar un poco más esta. Esta, esta, esta. Solo yo me pongo a desbloquear. Un bicho en primera batalla. Vale, recojo otro lado. ¡Mierda! 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 ¿La esta? ¡Ya la, la pousse! ¡Mierda! 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 No lo he bajado ni... Se acabó... ¿Dónde estás? ¡Ey! Qué susto me da, chaval Aquí hay uno, eh ¿Qué pasa? ¿Quién era así? ¿Estás así? ¿Estás así? ¡Chicas! Ahora sí, estás... Eso no me gusta mucho A ver, voy a dibujar por aquí, por aquí Y por aquí... Recarga, pero... Es que esto recarga ¡No os voy, qué bien lo haces! ¡No, no! ¡A su lado! ¡No, no! ¡No te voy a quedar más! ¡No, no, no, no! ¡Lave de grifas! ¡Sabes desaparecer, eh! Hostia, esto está hecho polvo, digo ¡No te escondas! ¡Esto acabará pronto! ¿Por qué hay tantos juguetes de niñas, tío? ¿Qué os pasa? ¿Qué problema tenéis? A mí nada no... Ahí está por ahí... ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién hay pobre? ¿Quién está por ahí? ¡Eh! ¡Calla la boca un segundo! ¡Dales caña! ¡Uy! ¡Arrito! ¡No, por favor! ¡Qué chuleto! ¡Espera! ¡No os voy! ¡Déjame! ¡Todo para mi amigo, eh! ¡Ya le estaba pillando el tránsito! ¡Cáratele ya, cabrón! ¡No me dejas nada! Tengo un riesgo de caza... ¡Está cerca! Inversión... ¡Mierda! ¡Pierda, pe! ¡No hay señor de ellos! Vale, se llaman de tecnológica. Tiene munición... ¡Controlidad! ¡No me voy a probar! Hmm... mec... Quién están disparando estos... a los que están al pie�ista... un poco de armas este tiene que volver a caerse están disparando esos por aquí queda todavía alguien no sé qué, pero a ver vamos allá esto es que a ver dónde está vamos a registrar la parte de abajo entonces bueno pues vamos a dejarlo ya aquí me he dado cuenta de que hay una parte que no ha salido que no ha quedado grabada no sé qué problema ha pasado con el shadow play igual toqué algo ahí sin querer y la última parte del combate no aparece pero bueno, quedaba un saqueador nada más bueno, puede darle cuatro tiros y ya está y simplemente le di ahí a parar o sea que sin más si os ha gustado darle a like y si queréis más vídeos como este pues suscribiros y y y